Últimas noticias de Estados Unidos. ¿El titán podría encontrarse enfermo? Ya les vamos a dar la respuesta a esta interrogante. Vamos de inmediato con los detalles de esta polémica información. Tiene que ver, amigos, con detalles que están saliendo a relucir de la vida del titán del expresidente de los Estados Unidos tras la publicación de un libro por parte de una exsecretaria de prensa y secretaria de la esposa del expresidente Melanie, quien ha estado utilizando los medios de comunicación y esta publicación que acaba de hacer para dar a conocer aspectos privados de la vida del titán, supuestamente aspectos de su vida, aunque ya desde el partido republicano y desde la vocería de prensa del expresidente se ha señalado que se trata de una nueva estrategia de campaña sucia en su contra. Las especulaciones sobre una posible enfermedad del titán tienen que ver con una información que está contenida en esta publicación de Stephanie Grisham, quien fue secretaria de prensa y secretaria general de la ex primera dama. Y es que al parecer en el año 2019 el mandatario acudió a un hospital, el hospital Walter Reed, para realizarse un examen de rutina que según han mencionado algunos pudiera ser una colonoscopia, aunque la publicación no especifica que sea este procedimiento y que se realizó en secreto. Amigos, y esta visita al hospital del exmandatario despertó realmente muchísima especulación sobre su salud, pero de acuerdo con lo que han señalado los voceros de prensa del exmandatario, se trató de un procedimiento muy común durante el cual se anestesia a un paciente. También se señaló que el expresidente George Bush se sometió a un procedimiento similar durante su mandato. Bush de hecho se sometió a múltiples colonoscopias durante su presidencia. Ahora bien, lo que señala Grisham en este texto es que el exmandatario, el titán, no quería que el entonces vicepresidente Mike Pence estuviera en el poder mientras él se encontraba sedado, por lo que mantuvo esta visita al hospital de forma privada. Además, también quería evitar ser el blanco de alguna broma en la televisión nocturna, sobre todo. Estas son las palabras que ha señalado Grisham. Sin embargo, como todos sabemos, amigos, la prensa nacional e internacional, los programas de televisión siempre han utilizado a el exmandatario como blanco de sus críticas, de sus bromas y esto de ninguna manera ha afectado la popularidad del exmandatario, quien sigue en las más altas simpatías de los estadounidenses e incluso se mantiene con la mayor popularidad dentro del partido republicano. En todo caso, sobre esta publicación, el exmandatario ha señalado que es una lástima que los editores de Bolsas de Sordidez sigan informando sobre esta situación tan aburrida. Nosotros estamos totalmente acostumbrados a ello y algún día, en un futuro no muy lejano, recuperaremos nuestra voz y seremos tratados con justicia por la prensa. Bien amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Les agradecemos muchísimo los comentarios que puedan dejar sobre esta información. Hasta una próxima oportunidad.